Las lluvias que se prolongaron desde el pasado domingo hasta hoy causan graves problemas a la red estatal vial de Morona-Santiago, que se encuentra interrumpida en varios tramos por deslizamientos de tierra. Una de ellas, la vía Macas del Río Bamba, que tiene a varios transportistas varados a la espera de maquinaria para habilitar el paso y que les permita llegar a su destino. Para que nos tenga por acá cerquita una máquina, para que haya algún derrumbe y que nos limpie rápido para poder transportar rápido. Claro, o sea que está desde ayer a las 6 de la tarde. Desde ayer a las 6 de la tarde aquí, votarnos y no hay como ni comunicarnos a la Río Bamba porque no hay señal por aquí. ¿Y dónde comieron? A la 9 de octubre fuimos ahí y nos hicimos preparar una merienda, el café. ¿Y ahora pasar hambre o vuelta? Y ahora vuelta no sé, hasta qué hora se abre el paso para poder pasar y no sé qué pasemos ahora, a morirnos de hambre por aquí. ¿El pedido es que abran rápido el metro? El pedido es que abra rápido, que venga el municipio y nos abra rápido y nos dé paso. Porque ve la cantidad de carros que estamos por aquí y ya lo pido de favor que vengan a abrir la vía lo más pronto posible. Y es que tomar otra alternativa para los transportistas también es un riesgo porque el INAMI pronosticó que el nivel de pluviosidad es muy alto en toda la Amazonía y que se prolongaría hasta este martes. Porque para ellos, quedarse varados aquí o en otro lugar, de igual forma les sigue generando pérdidas económicas. Sí, oiga, parece que es a nivel general las aguas porque imagínense no hay paso por aquí, esta vía que es bien transitada, la Río Bamba Macas, y también por la ciudad del Puyo no hay tampoco paso. Nos acababan de informar que había nuevos deslaves por allá. Muchos de los compañeros que salieron anoche por la vía Puyo están atrapados en la ciudad de Mera en este momento. ¿Entonces quedados en la ciudad de Macas? Estamos quedados en la ciudad de Macas. Desde ayer estamos nosotros aquí, queríamos salir al mediodía, salimos de Macas el día de ayer. La troncada amazónica al sur de la provincia también se encuentra bloqueada por constantes derrumbos. A esto se suma la problemática de la fuerte creciente del río Upano, que volvió a dejar sin paso provisional a la capital Macas. Sin embargo, Giovanni Mendoza, director del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la provincia, ha sido claro en decir que esto no afectará en ninguna forma al proyecto que se mantiene en proceso de contratación para la construcción de cuatro puentes, que permita dar solución a esta problemática, iniciando los trabajos en el mes de agosto. Como ustedes pueden observar, la inclemencia prácticamente se nos ha afectado en unos 20 a 30 metros más el ancho de la vía que no tenemos. Pero esto no afecta en nada. Recordemos que las obras que se van a realizar aquí en este tramo es un viaducto completo, el cual consta de cuatro puentes, reemplazando a las alcantarillas existentes, que como ustedes podrán ver, se encuentran también ya a su máxima capacidad el día de hoy, soportando y cumpliendo el objetivo de las alcantarillas. Estas van a ser reemplazadas por puentes de 40 metros, 25 metros donde no existe alcantarilla, otro de 40 metros y el puente de mayor luz de 235 metros. Recalcando a la ciudadanía, como existen por ahí algunos rumores, y gracias a ustedes por venir a la fuente, esto no afecta, no retrasa, no tiene ningún inconveniente en el proceso que está en marcha. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas realiza todos los esfuerzos por mantener las vías expeditas, al tránsito vehicular. Pero también hay que recordar que Morona Santiago tiene la segunda red estatal vial más extensa del país, con 603 kilómetros. Y a esto se suma la escasa maquinaria con la que cuenta la institución, informó Robinson Rodríguez.